Hola, hola, mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Quería hacer este video porque pues ahorita estaba revisando las redes sociales, YouTube y wow, me encuentro con cantidad de canales que pues en teoría dicen ser católicos, pues tienen una imagen de Jesús, de la Virgen, hablan de temas religiosos. Pero cuando me pongo a ver estos canales que por cierto tienen millones de suscriptores y de visitas todos los días, son canales supersticiosos, ok? Que se inventan cualquier noticia, hablan de cualquier cosa para atraer la atención de los católicos, ok? Por ejemplo, estaba leyendo por allí que si la guerra iba a llegar a Roma y ya estaban detrás del Santo Padre y pues te pintan allí unas miniaturas que por supuesto la gente quiere saber de qué se trata. Pero yo creo que no debemos hacernos ecos de estas falsas noticias. Primero tenemos que ver la fuente. Y otra cosa, tenemos que revisarnos nosotros como católicos si estamos pecando por supersticiosos, ok? Y queremos mirar todo desde el punto de vista mágico y una revelación y una señal. Y a veces nos encanta todo esto y tenemos que entender o debemos saber que esto, queridos hermanos, es pecado, ok? La superstición es un pecado, ok? La superstición es un pecado. Así que vamos acá, les voy a mostrar, ok? Yo les voy a leer mejor dicho lo que dice la iglesia católica sobre la superstición, ok? El catecismo de la iglesia católica nos enseña que la superstición es un pecado contra el primer mandamiento. Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Fe desmedida o valoración excesiva respecto de una cosa o a una práctica. Así se puede hablar de superstición de la ciencia cuando se apela irracionalmente a esta para defender una posición, ok? Ahora veamos también otro numeral del catecismo de la iglesia católica. Nos dice, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales presidiendo de las disposiciones interiores que exigen es caer en la superstición, ok? Y por qué les quiero refrescar todo esto? Porque a veces nosotros como católicos nos llegan también cadenas a través de las redes sociales. Generalmente ocurre por el WhatsApp, donde pues generalmente viene acompañada de la imagen de la Virgen o del Sagrado Corazón de Jesús, del Papa Francisco. Y te manda una oración y luego al final te dice que lo debes compartir a tantas personas, a 10 personas para que un milagro obre en ti. Y tú tienes que saber que Dios no obra de manera mágica. Dios no obra de esa forma. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ok? Y vuelvo y repito estas estos canales que entre comillas yo les digo católicos porque de católico no tienen absolutamente nada. Si tienen tanta difusión, si tienen tanta audiencia, quiere decir que hay muchos católicos que están confundidos y están mezclando allí la fe con la superstición. De hecho, muchos entraron en este video por eso, porque a manera de experimento voy a colocar un título de esta forma para quizás captar también su atención y de esta forma ver que están equivocados o hacerle ver, mejor dicho, que están equivocados. Así que pues queridos hermanos quería compartir este corto video de esta forma que generalmente lo hago a diario. Así pues súper sencillo, porque me parece una manera de evangelizar, de que llegue el mensaje de Jesús de una manera más fresca, de una manera más rápida. Así que espero que tomen este mensaje y pues también lo compartan a muchas personas para que las personas también se enteren de todo esto, no a la superstición y si a la fe en el único y verdadero Dios Jesucristo. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 gloria en mi Señor.